Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartirles las orientaciones metodológicas, que es la propuesta Chiapas. Son orientaciones para la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes a realizarse el 23 de febrero del 2024, ciclo escolar 2023-2024 para educación preescolar primaria y secundaria. En lo que resta de este ciclo escolar 2023-2024, consolidaremos la implementación del Plan de Estudios 2022. Ello implica centrar la mirada en la pertinencia del programa analítico que se construyó en cada escuela y en la planeación didáctica que de él se deriva. En esta sesión, se elaboró un documento de orientaciones dirigido a todas las escuelas de educación básica de los diferentes niveles y modalidades, maestras, maestros. Nuestra tarea para este ciclo escolar es enriquecer la propuesta curricular desde cada escuela y, como consecuencia, avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. La agenda de trabajo son ajustes a la planeación didáctica, la construcción de proyectos integradores y revisar su vinculación con los libros de texto gratuito, reflexión acerca del pensamiento crítico como una forma de generar conocimiento con fundamentos sólidos, replantear los procesos que convergen en la operatividad y aplicación, de la evaluación formativa en las distintas fases de la educación básica y un espacio determinado para abordar asuntos generales de la escuela. El propósito es considerar que en la planeación didáctica y en los proyectos integradores se tome en consideración la evaluación formativa, planteando alternativas que permitan llevarla a cabo, aunado a esto desarrollar el pensamiento crítico en la docencia y que ésta nos permita reflexionar y desarrollar la capacidad de argumentar y apropiarnos del Plan de Estudios de Educación Preescolar Primaria y Secundaria 2022. Dentro de las actividades propuestas es revisar los documentos de la dosificación de contenidos y su vinculación con los libros de texto gratuito de la fase 3 a la 6, primaria y secundaria. Revisar el texto pensamiento crítico y docencia como un proceso intelectual que permite discriminar información, comprenderla y encontrar sus presupuestos subyacentes. Analizar el documento, evaluación formativa y retroalimentación del aprendizaje. Algunos cuestionamientos que permitirán profundizar en el análisis. ¿Es prioritario hacer adecuaciones a los proyectos elaborados y aplicados en el primer periodo? ¿La dosificación propuesta de la vinculación de los libros de texto gratuito es pertinente con nuestro contexto real? ¿El pensamiento crítico permite al docente replantear los procesos de construcción del conocimiento a través de proyectos integradores y de las metodologías propuestas? ¿La evaluación formativa y su aplicación en la vida cotidiana del docente es una realidad? ¿O existe la necesidad de replantear nuestra perspectiva? Estos cuestionamientos, estos planteamientos nos servirán para generar el análisis dentro de esta propuesta de las orientaciones metodológicas. Aquí tenemos todos los insumos, muchos videos de evaluación formativa en cada uno de los niveles, la dosificación de contenido y su vinculación con el libro de texto gratuito de primaria, de secundaria, el documento de docencia y pensamiento crítico, y el documento de evaluación formativa y retroalimentación del aprendizaje. Este es el enlace para descargar los materiales, nosotros vamos a darle clic, permitir, y automáticamente nos va a redireccionar a un drive donde están todos los materiales. Pueden ustedes observar que hay bastante material en esta parte, en la descripción del video yo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar esta presentación, aunque la presentación la voy a incluir aquí dentro de esta carpeta, de todas maneras yo les voy a dejar un enlace para que puedan descargar estos materiales. Además de eso, les comento, también los materiales los van a poder descargar. Aquí en esta plataforma nos vamos a la pestaña Consejos Técnicos Escolares, y aquí vamos a encontrar las orientaciones para la quinta sesión ordinaria de este Consejo Técnico del 23 de febrero, y aquí está el enlace para descargar la propuesta del Estado de Chiapas, y el enlace para descargar la propuesta a nivel nacional. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición. Gracias. Gracias.